Hola, ¿cómo estás? Te saluda David Cepeda. Como todos sabemos, estamos atravesando por un momento terrible en la historia de la humanidad con esta pandemia llamada coronavirus. Lo único que se nos ha pedido es que permanezcas en tu hogar. Es lo único. Al quedarte en tu hogar, estás salvando tu vida y la de tus semejantes. Hazlo. Quédate en casa.